Hola, soy Jordi Arnedo, CEO de la asesoría Economist Low Cost de Barcelona. Nosotros somos una asesoría laboral, contable, fiscal, que lo que intentamos hacer es aproximar a todos nuestros emprendedores, pymes, la asesoría, como toda asesoría grande que tiene un coste muy alto para todos nuestros clientes, pero con un coste muy bajo. Llevamos 25 años en el mercado, tenemos unos precios muy asequibles para emprendedores, 16 euros en llevar la contabilidad, micropymes 52 también, nóminas a 8 euros. Lo que nosotros intentamos siempre es llevar la mejor calidad al mejor precio para todos nuestros clientes. Somos la primera asesoría contable de España online, creamos unas intranets dentro de nuestra empresa, dentro de nuestra web, que es Economist.com, donde nuestros clientes tanto pueden entrar la documentación, recibir documentación, dar nuestras ofertas de sus servicios también a todos nuestros más de 2.500 clientes que tenemos. Somos bastante conocidos en toda España, trabajamos online, tenemos un despacho de abogados y más de nuestros 25 colaboradores que trabajan con nosotros estarán a tu servicio siempre que quieras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!